derechito al vicio somos rs cine y en esta ocasión patrocinados por pitusa las galletitas de tu tía tu mamá y tu abuela vamos a ver un par de videitos que nos encontramos en las redes de reddit vamos a ver unos algunos vídeos de anime algunos vídeos de otakus algunos vídeos sobre mangas que te puedes encontrar en esta plataforma gracias por bancarnos gracias por ver este vídeo gracias por dejarnos like y seguirnos en instagram y en facebook ahora sí para llamarnos derechito al vicio para empezar vemos acá un videazo de demon slayer de cómo hacen pintura pintura en vidrio pintura en vidrio para vender está bastante copado hemos visto así varias versiones de por ejemplo algunas figurillas que están impresas sobre plásticos sobre plastificados así transparentes y quedan bastante bien pero si lo haces en vidrio como lo hace imana san suscríbete a su cuenta mira la calidad con la que quedan estos canvas encima no todos los dibujos son tipo como le voy a agregar ojos acá hacen dibujos así viste sin ojos y nada por encima bien bien liminal bien minimalista mejor dicho y tenés ahí a tan giro al tan giro sonriente al tan giro antes de conocer la desgracia aunque si el personaje tan giro sigue manteniendo esa voluntad ahí está tan giro sin ojos ahí slenderman le quitó los ojos a tan giro bueno ella hace más o menos eso calca el dibujo y te pinta el personaje sin ningún ojo sin ninguna expresión sin ninguna expresión alegre que tiene el pequeño tan giro pero como es que le llama a esa técnica grafito transva transferencia de grafito ahí tiene la hoja en blanco ahí tiene el papel para trasear que serían unas hojas gloria acá en argentina unas hojas gloria es transparente y le está dibujando por encima a ver escribe over all the pieces dices y si weyos di y yo lo que sea y bueno ahí está trazando por ejemplo la sombra del dibujo lo pasa por encima y lo transfieren a la otra hoja en la hoja de calcar vieron que las manos de los dibujantes suelen ser como bastante desafinada bastante largas igualmente si tienes manos de salchicha como nosotros que eso no te impida dibujar mother fucker claro que no dibujar con las manos que tengas con el codo con la nariz también pero bueno a ver si va a ser solamente tan giro o va a ser a otro personaje más ya te digo tiene más de un paso esta técnica con tener más de un paso ya como que es que paja hacerlo que paja no pero bueno vamos a ver ahí lo está ya trazando mucho más fino ya está haciendo todo el contorno el delineado del dibujo a ver no intentes hacerlo tu mano poner tu mano sobre el papel te dice porque por ahí corre todo lo que es la parte ya dibujada pero no se está separando está haciendo mira cómo queda atrás así queda igual dice que es como magia pero no sé si por el vídeo pero no lo notamos tanto tan marcado bueno ahí lo tiene que volver a escribir por encima igual ojo ojo hay quienes prefieren hacer este tipo de cálculos hay quienes prefieren dibujar abajo no sé si vos preferís dibujar a ojo o dibujar a calco describimos acá abajo cuál es tu estilo favorito pero ahora le va a hacer el coloreado en su paleta de colores va a pintar las áreas de afuera las que no necesitan tantos detalles lo más rápido posible y le va quedando bien dice que la pintura es terapéutica es como que pintar es solamente ir y hacerlo bueno tendrías que pintar vos tendrías que pintar para ver si te desestresa un poco si este este se desestresa tu día bien mercenario a ver hizo el color piel bastante lindo bastante impecable va el color piel no el color caucásico el color salchicha tendríamos que cambiar el término de los colores no lo sé bueno ahí está haciendo un azul verdoso es más verde que azul es un verde no sabría qué tipo de verde es las marcas negras le está haciendo por encima y quedó bastante lindo quedó perfecto dirigido a ver si tiene algo más que mostrar o si pasamos al siguiente vídeo todo 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 a ver si puedo leer esto pero no entiendo buen japonés este vídeo de crunch y roll nos va a matar por el copy eso me parece que es publicidad y a ver sin y amy mochan acá tenemos una pequeña discusión sobre si monogatari o blue ray girl senpai son buenas series ustedes tienen alguna preferida para ver o dirían que ambos son cosas totalmente distintas porque la de monogatari se divide por alcos tienen muchas lo que tiene muchas cosas sobrenaturales mientras que la de la bonis en país no sé si tiene tantos sobrenaturales bueno vamos a ver esta publicidad de este nuevo videojuego que me recuerda muchísimo por favor de unos mates copyright me recuerda muchísimo a fire force es como la protagonista de fire force es como va no la protagonista sino la sub protagonista es como la waifu brazos claro que sí pero bueno el juego está en 2d tiene una bueno el juego básicamente es 2d pero tiene como este efecto 3d bastante copado tenés que rescatar a la gente antes de que se prenda fuego tenés a mirar unos fondos bastantes interesantes pero todo esto con la dinámica del 2d clásico es una combinación de ambos estilos y pues es un gradear a ver series románticas o series en 6 a ver qué puede decir el tipo está cansado de que le recomienden series como full metal bleach de not dragon ball cosas así y quiere series románticas para llenar su vacío existencial para llenar su corazoncito vacío de emociones ustedes que series le recomendarían a ver le recomiendan wotakoi que está bastante buena kagushita kabushasama después está fruit basket que nunca nos enganchamos con fruit basket y bueno acá se van al carajo de una pregunta qué expectativas tienen de ufotable en su futuro para ver si es mejor si va a sobrepasar a ghibli por favor un poquito de humildad pibe generacional de esta época como podés decir que un estudio anime que tiene buena dinámica que tiene buena animación va a sobrepasar un estudio que lleva décadas trayendo películas de calidad o sea por favor quien sos como te diría moria pero bueno pasemos a lo siguiente las leyes del universo el ojín chapter móvil visual papá 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 esta película qué es la que tenía algo que ver con el señor de los anillos es algo medio sintológico vamos a echarle un vistazo que dice el chat no mejor pasemos a ver esto ampar man apreciación videos un vídeo miren miren es un vídeo sobre una chica que su mamá se da cuenta de que como se llama de que es muy fanática de ampar man es muy fanática de este personaje este personaje que forma parte del manga para chicos exclusivamente para chicos entonces le lee los diferentes cuentos que tiene y a ver qué más nos dice de chico ustedes tenían algún personaje anime favorito o sea que haya sido hecho exclusivamente para chicos han permanece ese tipo de personajes por ejemplo doraemon es para es para chicos que otro hello kitty es para chicos un pokemon si bien entra en el rango de lo que es el mercado del códomo va apunta también hacia un público más grande un público que va creciendo viendo pokemon lo mismo sucede con disimón que no apunta más para un chico chico sino para un chico pre adolescente que va creciendo al igual que todas sus generaciones vamos a adelantar un poco olvido porque me parece que sólo muestra eso así que ata con titan o naruto este es otro típico debate entre qué serie es mejor que otra la verdad es al pedido o la verdad no sirve comparar dos series que tienen primero un género distinto segundo una generación distintas espectadores porque una persona que te vio hasta ciertas series no le puedes comparar con otras personas que recién empezó a ver series de anime a desde cierto punto es como que alguien del presente quiera hablar de películas o de series sobre guerras con alguien que se vio todas las películas de guerras de décadas atrás o sea 50 años de películas y de anime sobre guerras contra los últimos 10 es difícil pero bueno pasemos al siguiente tópico demon slayer del periodo taisho de 1912 a 1926 mmm como diría la hermanita de tanjiro bueno utilizan ropas westerns del periodo del 20 de taisho tienen centros urbanos con modernos aspectos culturales y tenemos ahí el estilo western de la arquitectura de las ciudades vendría a ser las ciudades portuarias de japón ahí tenemos el estilo del mugen train del tren a vapor de la época fashion tallo el diseño hacia vendría a ser de sus kimonos y de su ropa hay utiliza una cura por ejemplo en la ropa de adentro la jacama el kimono el jane y el tutu el nn a ver más romance tallo o sea el estilo de la ropa que utiliza y a ver qué es que si todo el diseño está más o menos basado en esa época tenés ahí algunas fotografías de la gente de la época como que este vídeo está bastante muy bien armado realmente muy bien armado cortito y al pie nos mostró todo sobre el diseño de la era taisho ahora vamos a ver cuál es tu favorito fake vision o sea tu villano falso pero no es lo mismo que el villano que después se hace bueno sino que es alguien que parece que es villano pero que en realidad tiene buenas intenciones vamos a echarle un vistazo acá por ejemplo nos dicen la pibarda de kill a kill que en realidad no era tan mal arda que satsuki satsuki de kill a kill a ver piakuya de bleach ponele que es más o menos cuenta entra a ver que otras series más pues tú 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 el de durar ahora podría ser bueno ahí tenemos al de gurren lagam por ejemplo y esto y esto que es a ver los whips son los reyes y está en inglés así que lo podemos entender fácilmente vamos a escucharlo para entender lo bueno alguien se pone a contratar con churrol para ver demon slayer están las espadas censuradas es más o menos un rap es un más o menos un rap pero no sé si es tan gracioso ok me convenciste creo que voy a cortar esto pasemos al siguiente vídeo por favor que esto no nos decryche juntos hubo buenísimo un corto documental hindú de ata con taitán cuánto va a durar estaba ahí hablando de cuáles son las series que eran regrasas en su momento fue de noto en su momento fue naruto pero después surgió attack on taitán a la high así que vamos a ver y creo que empezó en el 2011 2012 animarse era bastante potente realmente pero no me terminaba de cerrar por completo lo que era el primer opening de attack on taitán entonces por eso tardé bastante en meterme en el mundo de attack on taitán me metió una amiga realmente y de ahí no pude parar las películas de attack on taitán son una gloria las películas de attack on taitán realmente las animadas ojo no las 2d acá nos están contando un poco la historia de attack on taitán de cómo llevaron 100 años encerrados bajo los muros maría mientras los titanes estaban alrededor suyo no les importaba había una paz hasta que de repente rompieron el muro y empezó todo lo que pasa en la serie vemos cómo están concentrados dentro de los muros pero bueno como les contaba una amiga que era fanática de attack on taitán me dijo mírate esto y te digo alucine por completo porque si alguien quisiese hacer un live action realmente dedicado a attack on taitán tienen que verse sí o sí las primeras dos películas animadas porque los tiempos los personajes y todo lo que es el diseño el encuadre de la aparición de cada una de las escenas está muy bien dedicado para hacer una película o sea tiene el formato específico para hacer una película lo malo de esas películas es que cortan muchas escenas que vendría a ser escenas secundarias escenas secundarias que alimentan lo que es la formación del desarrollo de la amistad entre él y sus compañeros amistad entre comillas pero para hacer una película lo vale vale que corten todas esas escenas y la calidad la calidad la mejoraron un montón así que es de lo mejor que haya salido en los últimos en la última década de películas animadas de anime lo que sí la última película que salió es un recopilatorio total de toda la serie pensábamos pensábamos que iba a ser solamente un recopilatorio de los últimos de las últimas dos temporadas de la última temporada que había sido cortada pero no decidieron hacer toda la serie por completo es increíble y aún así nos gustó recortado todo pero nos encantó igualmente ahora no sé si realmente quedó en que se va a hacer el action o no creo que quedó bastante cortado ahora que el director Andy Muschietti que es director argentino está con el tema de Flashpoint como que no tiene tiempo en la agenda para que hagan la película de Attack on Titan bueno acá nos muestran por ejemplo que Attack on Titan comenzó como un one shot un one shot que el autor había completado y que a partir de eso él intentó promocionarlo para que se lanzara en alguna de las editoriales más potentes del mercado japonés ahí vemos que nació en el 86 participó en un manga contest y en el 2006 tenía ya su one shot de la magazine Grand Prix pero ojo cuando se le ofreció a las primeras editoriales que tenía en mente le dijeron que lo querían hacer pero al estilo shonen o sea no te iba a tener ni tanta violencia no iba a tener ni tanto contenido grosso suya que tiene toda la editorial dedicado bien específico al shonen con la revista shonen shop tenía este público asignado de 12 a 18 años y después tenía la de más de 18 años que es la revista mensual pero no él quería mucha más violencia quería ser específico quería ser bastante expresivo con lo que pasara en la serie entonces no podía tener esa limitación ya que desde el primer capítulo vemos la muerte de la vieja del protagonista y así es como terminó en la siguiente editorial ahí está en la portada es tremenda y recuerden los mangakas más grosos suelen trabajar semanalmente o sea en un ritmo imparable en un ritmo ajetrado con un equipo de trabajo encima suyo con el editor de la editorial encima o sea tienen editores por diferentes mangakas pero los que dibujan más no son tan grosos dibujan mensualmente y la paga obviamente es distinta y ahí vemos esos fueron los animes más grosos del 2011 y fue donde explotó la devoción hacia attack on titan y te digo el anime en lo que esa animación sobrepasa lo que es el diseño de los personajes pero las escenas que están dibujadas en el manga son muy específicas y es son esas escenas las que te terminan atrapando realmente por más que el dibujo va a ir evolucionando a lo largo de los tomos que vas a leyendo pero son las escenas las realmente lo que componen la historia de attack on titan ahí muestra cuando se estrenó la temporada 1 en el 2013 en el 2017 la temporada 2 o sea tardó bastante 2018 largaron la tercera y 2020 se pararon en dos partes pero qué pasó o sea por qué hubo tanta diferencia entre el 2013 y 2017 primero el lanzamiento de la primera película segundo el lanzamiento del primer videojuego el lanzamiento de live action y lo más importante la serie todavía se seguía publicando entonces no querían meterle relleno ni le querían meter nada que retrasara lo que sería la animación misma entonces con ya varios capítulos dibujados ahí decidieron largar la segunda temporada pero bueno si te gustó este documental a nosotros nos gustó bastante seguidlo a este tipo seguidlo a este tipazo que acá nos muestra un poco cuáles fueron los spin-off del manga attack on titan los girls la historia de la historia y hay varias novelas también varias novelas con diferentes personajes diferentes pero acá tenemos la imagen de live action 2009 al 2021 entonces está la historia de el creador de attack on titan de todo su desarrollo bueno acá está hablando de cuáles fueron sus influencias para hacer el manga la verdad es que no sé si hay un trabajo o sea el trabajo artístico es muy personal hay que tener una devoción enorme a querer hacer arte todos los días a querer hacer pinturas todos los días pero el del mangaka es insufrible es a diario lo que tenés que hacer el dibujo bueno para terminar este vídeo bastante corto ponerle que fue bastante corto vamos a escuchar algo de música algo de música bien grosa bien copada de la batalla que tenemos en el episodio 24 de jujutsu keisen repasemos un poco su 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 keisen porque realmente fue raro fue raro porque acá llegó la licencia del manga del manga inesperadamente era como que a que raro que alguien lo pidiese pero de la nada salió lo que es el anime y apuntó las ventas del manga en japón en argentina en occidente apuntaron realmente se agotaron los primeros tomos acá incluso en el tercer tomo llegó a ver como una especie de colaboración con crunchyroll para darte una semana o un mes gratis de suscripción para que veas mangas para que veas anime en su plataforma y realmente la animación de jutsu keisen es muy copada es muy dinámica muy agresiva y los protagonistas son carismáticos son graciosos o sea mantienen siempre este rango de comicidad entre ellos que hace que si te termines y termines enganchando con novara te termines enganchando con cualquiera de ellos pero fue sorpresivo realmente como el anime rebalsó las ventas del manga mientras que hay otros casos hay otros casos por ejemplo con el shakusamo de casa o con spy family que el manga arranca de arranca con unas ventas increíbles se hace un hype enorme por el manga y después sale el anime ojo que spy family todavía no salió el anime pero con gokushu fudu fue así el manga era recontra pedido salió el anime pero con una animación muy mala una animación casi stop motion por así decirlo casi que un estornudo tiene mucha más velocidad que esta animación y ojo un estornudo tiene como 35 kilómetros por hora lo cual es estúpido lo que acabo de decir porque si un estornudo tiene más velocidad que tu abuela yendo a darte una bufanda cuando hace frío pero pero si con spy family que ahora tiene un nivel de ventas enorme lanzó su primer novela en japón se espera que tenga un anime con la misma calidad y a ver otras series más que pasan por lo mismo ah bueno change of man change of man que fue también de lo más pedido de lo más revendido en todo el mundo sea en japón y en occidente llega ahora el anime y el anime ya con el trailer te pusieron toda la papa con el trailer te pusieron toda la animación pero va a estar a la altura del manga realmente no lo sé vos lo sabés no lo sé vamos a apostar vamos a apostar porque lo más probable es que sí lo más probable es que sí porque encima la historia principal de change of man en el manga japonés ya terminó ahora tiene una secuela directa que no sé cómo es la onda porque no llegamos a leerlo todavía pero es como que después de tocobol te sale el tocobol re o después el naruto te sale el naruto jipu dende o si después de dragon ball te sale dragon ball con dende pero qué chiste malo más o menos con change of man van a hacer lo mismo hasta ahora les está copando este tema el tipo le están metiendo las reganas a ver el tipo canta usa retrabó cantas el coro toca la guitarra es el hombre de una sola banda y vieron que en algunas bandas también se destaca siempre eso se destaca o un cantante o un baterista y los demás son como las réplicas del mismo pero bueno esto ha sido todo esto ha sido de recesine viendo vídeos de anime en reddit así que nos vemos una próxima edición